Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tipo de joyas te han visto a ti? A mí todas. Bueno, grandes, es verdad. A mí pequeñas no me gustan, ya que te pones una joya, que se vea que es una joya. Viva Sara Montiel y sus joyas. ¿Cuánto vas a exagerar? Pues sí, yo creo que las joyas... Bueno, la discreción no va conmigo. Y eso del minimalismo... Las cosas me gustan que se vean, que se noten. Tengo que felicitar, que nos ha dicho Mario que era vuestro aniversario del primer beso. Hace una semana, ha sido, el 10 de junio. Es muy romántico, ¿no? Hace nada de ese tiempo. Hemos celebrado siempre. Llevamos 13 aniversarios del primer beso y 12 aniversarios de la primera boda. Siempre vamos adelantados con la beso. La segunda no se le da, y encima vacaciones, trabajo... ¿Cómo lo haces? Trabajo, una semana más o menos de irnos a alguna ciudad de las que nos gustan y nada más. Y el resto, trabajar. Para nosotros el verano es trabajar. Y además me encanta, porque yo nunca he hecho un veraneo de esos cafeíces. Creo que me sentiría muy extraña. Lo hice cuando llegué a España en el año 73, que fuimos a Gijón. Tampoco Gijón es el típico destino, pero bueno, por lo menos yo a una playa y era un veraneo al uso de dos meses. Hombre, como experiencia nueva fue gracioso, pero no sé si a día de hoy lo haría. Vale, que lo paséis bien. Gracias. 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 Gracias.